Tercer lugar, te pedimos que te subas al podio. Sí señor, amén. Así es, nos acaban de informar, disculpen la interrupción, tenemos a un niño, Nelson Alberto, de 13 años, que lo están esperando. Allá en la salida, por favor, que lo lleven ahí, los están esperando, que está extraviado. Eso nos han informado en este momento. Y seguimos con esta, con esta premiación del domingo 24 de agosto. El segundo lugar, Luisito, ¿me puedes decir quién ocupó el segundo lugar? Así es, Rubencito, tenemos a Otoniel Musia, con un tiempo de 29.25 segundos, portando el número 629. Por favor, lo esperamos aquí, pase por favor a Otoniel Musia, para hacerle creación de su premio. Así que fuerte el aplauso, por favor, en esta mañana, para Otoniel, que ha hecho un tiempo de 29 minutos y 25 segundos. Y como primer lugar, tenemos en la libre masculina, que estamos premiando en esta mañana, con un tiempo de 29 minutos con 24 segundos, portando el número 616, Edibelto Rashón. Edibelto, por favor, fuerte el aplauso en esta mañana. La familia Rashón, y uno de los homenajeados, entregará el premio. Él es el compañero Carlos Elías, de Agencia Guastatoya, que entregará el premio a Edilberto Rashón. Edilberto Rashón, con un tiempo de 29 minutos y 24 segundos, él ha ocupado el primer lugar, primer, primero, primero, primer lugar para Alberto Rashón. Bueno, por supuesto, a ver, una bulla para esos valiosos deportistas. Ese aplauso que se escuche a creedores, al premio del primero, segundo y tercer lugar. Pase por aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Jovencitos, que Dios los bendiga. Y seguimos con la premiación en esta mañana.